Cristina, ¿tiene futuro político? Yo creo que todos los dirigentes siempre tienen futuro político. El tema es que cada uno encuentre cuál es su mejor lugar. Y si uno no lo encuentra, la sociedad misma se lo encuentra. Lo importante es que un dirigente sepa cuál es el rol. Yo creo que Cristina puede aportarle siempre a la política. Fue ocho años presidenta de la Argentina. Ha tenido muchísimos logros. Principalmente, yo me quedo... Yo no me imagino a Cristina peleando... Capaz que queda mal lo que uno dice desde lo personal. Desde lo político, porque yo le tengo un gran aprecio. Por esto que hablábamos, de la elección, de haberse fijado en mi trabajo en Loma de Zamora, mi relación con los vecinos, mi relación con los vecinos de la provincia de Buenos Aires. Como yo le he llegado de una manera diferente, por ahí, lo que ella me había transmitido cuando fue mi elección. Pero me parece que Cristina puede aportar muchísimo. Yo me quedo... Pero no la ves en la boleta, encabezando la boleta. No la veo porque... No la veo porque creo... Después esto es ya una decisión propia de ella. Yo creo en una Cristina que está para aportarle, después de ocho años de presidenta, muchísimo más que una pelea bonaerense de cómo empezar a recomponer el peronismo de la provincia de Buenos Aires. No, 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 no. Gracias por ver el video.